El incluyente LSM. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Marta Laura Almaraz, aseguró que el gobierno de la Ciudad de México no suspenderá los programas sociales por la veda electoral, pues la prioridad es atender las necesidades de los grupos más vulnerables. Comentó que se deben salvaguardar los programas sociales a fin de que no se utilicen para beneficiar a un partido político, sino que debe garantizarse la atención a los beneficiados. El pasado 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, el jefe de gobierno de la Ciudad de México se sumó a la campaña que busca hacer conciencia sobre esta condición. Mancera Espinosa recordó que el pasado 6 de marzo fue inaugurada en esta ciudad la primera clínica de síndrome de Down, la cual está ubicada en el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón. El sistema de alerta sísmica mexicano explicó por qué no sonó en muchas partes de la CDMX la alerta. Afirman que registró un sismo confirmado por cuatro sensores, pero el sistema no generó la señal de alerta porque la energía desarrollada durante los primeros segundos no superó los niveles de disparo preestablecidos. Pedro Pablo Kuczynski, presidente peruano, tenía demasiados frentes abiertos y acorralado por un último escándalo de compra de votos, decidió renunciar este miércoles 21, al comprobar que iba a ser destituido por el Parlamento al día siguiente. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que prohíba su salida del país. La crisis llega solo tres semanas antes de la Cumbre de las Américas en Lima. Puebla será la sede de la edición 2018 de los Juegos Nacionales de Verano de Olimpiadas Especiales, uno de los eventos de mayor relevancia para el deporte adaptado. Se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Estatal del Deporte Mario Vázquez Raña y en ella participará Enrique Chávez González, atleta líder de alto rendimiento representando a Indiscapacidad CDMX en la disciplina de atletismo. Se llevará a cabo el evento de conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down el próximo 25 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Habrá bailables, amenidades y la llegada de la caravana biker, parte de la quinta rodada La Hermandad por la Inclusión, entre otras actividades. El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo de cada año. Su objetivo es generar conciencia en la sociedad respecto a esta condición y fomentar una cultura incluyente.